Buenas! Recontré bienvenidos chicos a una nueva video reacción para el canal muchas gracias de verdad a los que estén pasando por este vídeo les agradezco un montón como siempre recuerden aquí abajo la descripción van a tenerlo que son mis redes sociales si me quieren seguir por alguna de ellas por allá abajito las van a tener también van a tener lo que es el vídeo oficial al que estamos reaccionando en este momento si quieren pasar por ahí darle like comentar compartir y suscribirse son mega bienvenidos invitadísimos a pasarse por ahí suscribirse al canal si no están suscritos al canal me encantaría que se suscriban al canal que le den la campanita para que te llenen notificaciones de los siguientes vídeos por supuesto lista de reproducción si por acá o por acá le voy a estar dejando una lista de reproducción de lo que es abram si quieren pasar por ahí chequearla ver qué onda con esas presentaciones o vídeos o audios o todo lo que tenemos tenemos bastante contenido de él en el canal así que son invitadísimos e invitadísimas a pasarse por ahí y bueno tenemos acá una presentación en vivo de abraham mateo en repetíamos y a media luz vamos a ver qué onda que nos trae estos en tierra de talento que estamos reaccionando pero que está en la tercera o cuarta presentación de tierra de talento así que vamos a ver qué onda vamos a ver qué suena ahora repetíamos le doy vueltas a que ya no estás aquí ahora hace más frío de lo que hacía en madrid ya me sé de memoria todas tus fotos de la y y yo aquí solo acordándome de lo que hacíamos de como en la cama repetíamos de todas las cosas que nos prometíamos de como quemábamos y nos comíamos voy del agua al café del café para el alcohol empiezo medio bien voy de mal en peor desayuno tu foto recuerdo tu sabor busco algo que consuele viendo el televisor pero no sé cómo olvidar no sé cómo olvidar es tu boca bueno está haciendo una versión y los que conocen la canción original de esta canción es un reggaetón explosivo completamente con un beat muy copado que la verdad que la tengo acá es de las últimas canciones que estaba escuchando porque me gusta mucho el beat de la canción y tener esta versión más acústica más 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 desnuda me gusta un montón se puede escuchar mucho el color de su voz este ahí hizo un cambio bastante bueno porque venía un tipo un rap y lo cambió le saltó directamente al puente me gusta me gusta un montón lo que está haciendo me gusta un montón y suena más íntima la canción no y a mí como saben me gusta más de estas versiones más desnudas más íntimas me gustan un montonazo y es solo guitarra queda muy bonita donde puede lucir más su voz a mí me encanta no sé ustedes a mí me fascina como lo contra de ti me tortura como un vuelo desde españa hasta pekín como mi bebé en un link que triste es mirar al espejo y verme tan solo un pendejo con un disfraz de soltero quiero que sepa que me acuerdo de que la verdad no me va tan mal hace mucho que no es mi amiga la soledad y la verdad no me va tan mal tengo amigos tengo amor y demás y de pronto te apareces tú y haces que mi vida quede a media luz abraham 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 con esta me compró no 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 hace mucho que no es mi amiga la soledad y la verdad no me va tan mal tengo amigos tengo amores y demás y de pronto te apareces tú y haces que mi vida quede a media luz mi mirada se hace triste como un blue y yo sé que es cuestión de tiempo pero aún cada vez que te apareces tú hoy me compro con esta canción me compro completamente veníamos muy arriba con la canción porque la canción ya sabemos cómo es el sonido pero ya con con la media luz me compro completamente me encanta me encanta su voz suena muy bonita suena potente suena dulce cuando tiene que ser dulce ay 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 el vacío va creciendo más y más por tu culpa hoy caminando de frente pero 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 tú me tienes como loco enamorado baby la verdad es que tú me gustas demasiado porque lo mismo si te lo digo bailando pegate yeah yeah y es que ahora ya no sales de mi mente ando por aquí pensando en ti frecuentemente será que lo que siento tú lo sientes pegate sabes que soy yo wow necesito un show completo 30 minutos de hablar solamente en acústico una guitarra un piano ahí que esté cantando necesito eso su voz ya lo dije un montón de veces que me encanta que esté para él creo que es de la generación de la música urbana completamente pero cuando se introducen en lo que es unas canciones más acústicas te voy al calzón completamente creo que tiene una voz muy bonita y que luce completamente las canciones más románticas este más simples no sin tanto sonido sin tanto beat sin tanto este efecto en la voz y todas las cosas que les ponen para que las canciones suenen más cool así en las radios este me gusta soy súper fan de ese tipo de canciones y lo hace acá está mostrando nos está comprando con la guitarra y su voz literalmente literalmente te da calor yo sé que conmigo tú la pasarás mejor dice sabes que soy yo yo quien te hace perder el control quiero bailar contigo hasta la última canción que tú me tienes como loco enamorado enamorado de ti hay solo de ti dice hago lo que sea lo que sea por ti muchas gracias ay bello bello muy bello lo que hizo me encantó me encantó lo que hizo bonita presentación bonitas canciones para para presentar en versiones acústicas está muy bello completamente me encantó comentenme a media luz fue la que más me sacó el calzón completamente a media luz fue la canción top para mí en esta presentación igual escuchar este repetíamos en versión acústica está súper genial comentenme qué les pareció qué puntuación le ponen 10 de 10 para mí besos abrazos nos vemos en la siguiente entonces y 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